El viernes se encontraron restos socios en una zona de Luján de Cuyo y se cree que son de una mujer buscada, Hortensia Villa Urrutia. Claro, ustedes recordarán el caso de esta mujer que se extravió, que su familia no supo nada más de ella un 5 al 5 de agosto pasado y fue justamente en esta zona donde se halló este pedago, esta pierna, ¿no? Y donde los investigadores justamente están siguiendo con esta investigación dado a elementos que se han encontrado que aparentemente coincidirían con ella. Además, recordemos que el recorrido que hizo esta mujer también la habría llevado hacia este lugar. Nosotros les contamos muchas veces la historia, hablamos con su hija, quien la busca desesperadamente, y su hija decía, ella se subió a un colectivo camino a Potredillos, pero tenemos datos de que se puede haber bajado por acá, pasándolas con puertas cerca de la colonia suiza, cerca de la zona que se conoce como Álvarez Condarco. Bueno, finalmente estos restos, una pierna concretamente, fueron hallados acá cerca de donde funcionaba un restaurante. La ruta Panamericana, en el kilómetro 27 de la ruta Panamericana, exactamente lo que vos decías, donde funcionaba el restaurante Las Rosas, que muchos por allí lo van a identificar. Bueno, el testigo obviamente llamó al 911 para dar aviso de este hallazgo y es donde la policía científica trabajó justamente para buscar más indicios y si bien no se hallaron otras partes del cuerpo, sí se hallaron prendas, ¿sí? Prendas de ropa que coinciden justamente con las que utilizaba Hortensia Villa Urrutia el día que fue vista por última vez. Es terrible tener que contar este detalle, pero Sofía Fernández, que trabajó en el lugar aquel viernes, nos contaba esto. Por los detalles que brindan algunas fuentes, allegados, a la investigación, etc., es probable que esa pierna haya sido desmembrada del cuerpo por perros, si es que el cadáver estaba por allí. Restan entonces detalles o al menos algunas tareas clave para saber si es o no el cuerpo de esta mujer que están buscando hace ya más de un mes y medio.